Gracias por acudir a una convocatoria de prensa. Hoy, creo que no vamos a verla más varias veces, pero en esta ocasión, como concejal, como teniente de alcalde del área de deportes, queríamos presentaros una nueva iniciativa que vamos a comenzar a hacer en los próximos días relacionada con la media maratón. Bueno, ya sabéis, durante estos últimos años, la media maratón ha sufrido, entre comillas, una gran expansión, un gran crecimiento en participación en los últimos años. El año pasado volvimos a batir una vez más el récord de participantes. Sabéis también que llevamos los últimos años añadimos una nueva categoría, que es la de los 10 kilómetros, con el objetivo de incluir a mucha más gente en esas fiestas del deporte valdepeñero. Mucha gente no se atreve a correr esos 21 kilómetros, pero sabíamos que la categoría de 10 iba a ser mucho más popular y que iba a atraer a mucho más público, no solo de Valdepeña, sino también de toda España, como así se ha venido demostrando en los últimos años. Bueno, en ese plan que hacemos cada año, en esas cosas que van surgiendo, sabéis que también llevamos tiempo trabajando con patrocinadores, vamos viendo con las mejoras que nos llegan también a través de las redes sociales y a través de correos electrónicos de los participantes de otros años vamos cambiando algunas de las cosas de la carrera. Este año surgió una opción, también, bueno, como surgen muchas de estas cosas, hablando con los centros educativos, sabéis que también creo que hay que destacar en los últimos años la buena relación, y la buena sintonía que tenemos con los distintos centros educativos de la localidad en torno al deporte. Es verdad que cada vez que los llamamos, ya sea para voluntariado o ya sea para organizar algunas jornadas deportivas, siempre están ahí. De igual manera, también creo que hay una buena colaboración por parte de la Concejalía de Deportes a la hora de aportar a nuestros medios y a nuestro personal a las distintas carreras, a los medios y pruebas deportivas que han ido surgiendo por los distintos centros educativos. Bueno, y de esa buena relación que existe, bueno, pues surgió la opción de crear un grupo de entrenamiento para las próximas semanas, un grupo de entrenamiento que ahora para aquí os darán más detalles, un grupo de entrenamiento gestionado por el Club de Atletismo a través de las escuelas municipales de atletismo y un grupo de entrenamiento destinado a entrenar, a preparar a los más jóvenes para que puedan participar en esa gran cita del deporte valdepeñero de febrero ya del año 2018. Esto lo vamos a iniciar, como ahora explicará Paqui, la próxima semana, con un coste para los participantes de este taller de cero euros, es decir, será gratuito. El coste lo asumirá el ayuntamiento a través de las escuelas, como decía, del Club de Atletismo con el objetivo de facilitar al máximo que cualquier chico o chica de Valdepeñas en edad antes de los 15-18 años que esté dudando si va a ser capaz o va a poder correr al menos la carrera de 10 kilómetros y no se atreva a dar ese paso o no sepa cómo entrenar o no sepa cómo iniciarse en esto del deporte, digamos, no federado, un deporte como es el running, un deporte más social, pues que tenga la herramienta y tenga el sitio donde hacerlo. Entonces, haremos un grupo de entrenamiento, como digo, que Paqui, también como miembro de ese colectivo educativo de Valdepeñas, muy relacionado con el deporte, pues que será la encargada de llevar ese grupo y de iniciar esos entrenamientos. Bueno, deciros y ya les doy paso a ellos para que os den más detalles tanto al Club como a Paqui, que será la encargada de llevar este grupo, que comenzaremos con un taller o como una hora, o sea, con un grupo de una hora. A ese grupo estará principalmente destinado, como digo, a jóvenes de la localidad de 15 a 18 años, pero evidentemente estará abierto a cualquier valdepeñero o valdepeñera que quiera asistir y que, pues que, bueno, que quiera participar en ese grupo de entrenamiento para prepararse bien la media maratón o para prepararse los 10 kilómetros que celebraremos en, como decía, en febrero. Por lo tanto, cualquiera que quiera puede ir a entrenar a ese grupo. Y también deciros ya por último que estamos trabajando en paralelo. Como sabéis, en nuestra carrera, la muy heroica media maratón está encuadrada dentro del circuito de carreras populares de Ciudad Real. Entonces, estamos trabajando ya también para poder configurar con ellos una categoría adaptada a este colectivo, a un colectivo juvenil, que quizás esos 10 kilómetros sean demasiado para una edad tan temprana como son los 15-16 años. Entonces, con ellos estamos trabajando, como digo, para cuadrar una categoría y conseguir así ofertar un marco de participación que no sea excesivo como solo 21 kilómetros, que no sea duro como son esos 10 y que sea más adaptado a esa edad de 15 a 18 años, que digo que es el objetivo de captar con esta actividad. En cuanto a cuando hagamos la presentación de la media maratón en los próximos meses, pues ahí ya anunciaremos cuáles son las categorías finalmente que habrá en la carrera. Y lo que sí es urgente es porque ya quedan 17 semanas, si no me equivoco. 17 semanas, pues es urgente ya empezar con esos entrenamientos para que la gente se pueda ir preparando y pueda ya hacer un plan de entrenamiento más o menos completo con esas 17 semanas y puedan llegar a estar en forma, digamos, para correr esta prueba deportiva en febrero. Por mi parte, nada más. Le doy las gracias como siempre al club, bueno, siempre lo hacemos, pero es verdad que yo, es verdad que, lo tengo que confesar, cuando tenemos muchas reuniones de estas, especialmente los fines de semana, que aunque no creáis los periodistas también nosotros tenemos muchas cosas los fines de semana y tenemos ocasión de coincidir con otros concejales, con otros responsables de la área de deportes, es verdad que hablamos mucho, especialmente luego fuera de las reuniones oficiales, ¿no? Y es verdad que la disponibilidad, la predisposición que hay en Valdepeñas en torno a realizar nuevas cosas en relación al deporte creo que no lo pueden defender o lo pueden decir en muchos sitios. Así que, una vez más, agradecer al Club Aletimo Valdepeñas que siga aquí cada vez que haya una propuesta y, como no, a gente como Paquín, que decide que después de cuidar a sus tres hijos y de ser profe en un instituto pues que le dedica el tiempo que le queda a también, bueno, poder dirigir un grupo de entrenamiento para que otros puedan disfrutar de ese deporte que es aletimo que tanto les ha dado a esta familia en Valdepeñas, ¿verdad? Bueno, bueno, ¿me dices más palabras? Y ya le dejamos a Paqui. Yo, como presidente de la inmobiliaria Teo Valdepeñas Athletic Club, tan solo, bueno, pues decir que el proyecto para nosotros es ilusionante, que nosotros un poco también ha propuesta entre la idea del ayuntamiento y la idea también de mi hermana Paqui y parte de mi familia. Bueno, pues, entonces acogimos esa idea un poco desde el punto de vista de que detectamos que en estas edades de cadete juvenil, que son los 13-14 años, la escuela prácticamente, la escuela de atletismo es prácticamente corta, que es cuando los atletas empiezan a federarse y a inmiscuirse en competiciones del club. Pero claro, es una edad en la que detectamos que entre los 15-16 a los 25-26, que casi todo el mundo empieza a plantearse oye, pues voy a correr los 10 kilómetros, voy a… En esa edad, ese, como si dijéramos, corchete, los chavales no tienen el concepto de deporte popular, ¿vale? De decir, oye, yo no voy a competir, no quiero federarme, no quiero obtener rendimiento, pero sí que quiero tener un reto personal de terminar 10 kilómetros o de terminar 7 o de terminar la media maratón en el que se lo proponga. Entonces, con esa idea surgió todo este proyecto y un poco desde el club, bueno, pues lo que aportamos es entre instalaciones, medios, los monitores y un poco la estructura de la escuela de atletismo, que por suerte llevamos unos años muy buenos, hay un ambiente buenísimo. Los entrenamientos, ahora lo comentará Paqui, se van a hacer los lunes de 5 a 6 y si los lunes a las 5 puede que haya como 70 entre alevines y cadetes infantiles en la pista de atletismo entrenando, yo creo que los chavales que vayan de esta edad, como os digo, ese corchete, aunque sean un poco mayores, pero se van a encontrar en un ambiente cálido, en un ambiente frío, de llegar a una instalación que no hay nadie, sino un ambiente cálido con más deporte y yo creo que puede enganchar. Hay un buen grupo, ahora mismo dentro del club de atletismo, de esas edades, pero como os digo, es un grupo muy enfocado al rendimiento, muy enfocado a la competición. Desde el club está claro que lo que buscamos a estas edades es el rendimiento, pero también creemos firmemente y por eso desarrollamos la carrera de la mujer, empezamos desarrollando hace 20 años la muy heroica media maratón, desarrollamos la carrera de padres e hijos, hacemos miles de eventos, en colaboración con otras asociaciones incluso, que son solo y exclusivamente de Deporte Salud. ¿Qué buscamos con esto? Pues que esa franja de edad tengan esa opción, que los chavales digan, oye, yo no soy tan competitivo, no quiero estar en un entrenamiento intensivo, sino que, oye, con mis tres, cuatro o cinco días más o menos orientado por un profesional, como es en este caso Paqui, que es profesor de Educación Física, licenciado en Educación Física, tiene su experiencia también como atleta, que también es otro bagaje importante, no me pongo a entrenar sin tener conocimiento en ese deporte. Y ese conocimiento también lo va a transmitir, y luego también, como bien ha dicho José Manuel, no es lo mismo una persona que diga, bueno, voy por mi hora que me van a pagar, que es una persona que pasionalmente lo vive y va a poder transmitir esa pasión, esa ilusión. Entonces eso también yo creo que vale mucho. Y bueno, pues desde el club apoyar esta iniciativa y esperemos que haya muchos chavales que vean esto como algo no competitivo, que vean algo como que les pueda aportar un reto personal, algo a conseguir, como aprobar un pequeño examen o coger un hábito de vida saludable, y con ese único objetivo es con el que vamos a emprender estas 17 semanas de reto personal para competir esa prueba. O sea que... Muchas gracias a todos por estar aquí, y sobre todo al Club de Atletismo por acoger esta idea, y al Ayuntamiento también, que en un principio yo lo planteé así como plan, amigos, venga, oye, si hacemos esto... Y al final, pues mira, ha salido todo fenomenal, y es una idea que va hacia adelante, y que tiene forma, que eso es lo más importante. Gracias. Deciros que los dos, tanto el Club de Atletismo como el Ayuntamiento, la idea les pareció genial, y también decir que esto no es una idea solo mía, de Paqui Crespo, que se le ha ocurrido esto, sino que lleva un bagaje de muchas reuniones en el Departamento de Educación Física del IE Francisco Nieva. Nos hemos reunido también con los responsables de Educación Física, los profesores de Educación Física del Dolorio Prieto. Hemos hablado con profesionales de la salud de Valdepeñas, y bueno, es todo un conjunto de pequeñas ideas que hemos sacado adelante y que al final tiene esta forma. El entrenamiento va a ser, partimos de nivel inicial, para que se animen todos, porque estuvimos pensando de darle otro carácter, y no, creemos que es muy importante partir del nivel inicial, para que sepáis que se puede apuntar todo el mundo y que todo el mundo puede participar, con el objetivo principal de enganchar primero a nuestros alumnos, porque además el que ellos sean capaces de preparar un plan de entrenamiento y participar en una prueba, viene dentro de la nueva ley educativa como un estándar a conseguir entre nuestros alumnos. Entonces, pensamos que el aprendizaje más significativo que tenían era prepararse un plan de entrenamiento, no ir a un gimnasio, sino prepararse un plan de entrenamiento en el cual pudiesen sentir y vivir cómo se mejora la condición física. Y en este caso pensamos en el mejor evento de Valdepeñas, que es la media maratón, que yo he participado muchísimos años y creo que es el gran evento de Valdepeñas. Hay otros, pero a nivel popular creo que es una fiesta deportiva, como han dicho ellos. Y por eso creemos que los alumnos tienen que vivirlo. Y la mejor forma de vivirlo es crear un grupo de entrenamiento, que se enganchen y no obligarles, porque desde los centros educativos no les vamos a obligar a nadie, pero sí motivarles, engancharles y que vivan ese día, que yo creo que es muy importante. Decir que el carácter que le damos a nosotros es totalmente no competitivo. Queremos que sea como un reto que cada alumno se plantee de forma personal y que nosotros, como profesionales de la educación física, en este caso yo soy profesional de la educación física y tengo la gran suerte de ser también entrenadora nacional, guiarles en ese camino. El día de entrenamiento será algo significativo, pero sí que les vamos a ofrecer una planificación de un entrenamiento durante esas 17 semanas que tenemos desde el día 27 de noviembre, que es el punto de inicio que le hemos dado. El 20 va a ser un poco presentación, vamos a ver qué grupo tenemos, y el 27 ya damos el pistoletazo para contar esas 17 semanas hasta el día 24 de febrero, que será la prueba, ¿verdad? Estamos todavía, pero... ¿qué fue antes? Bueno, otro día. Bueno, nosotros hemos contado el 24 de febrero. Y, bueno, el 18, pues entonces son 16 semanas. Hay que apretar una semana, hay que apretar un poco más. Sí. A nuestros alumnos también decir que les hemos planteado como reto, como prueba, como la prueba que les va a dar el paso a la media maratón, el que corran nuestra carrera solidaria, que es el día 7 de febrero, nosotros sí lo tenemos ya fijado, es el 7 de febrero y también es una gran fiesta para nosotros, para nuestro centro educativo, el IES Francisco Nieva, porque el año pasado tuvimos 1.200 participantes. Y lo que queremos es que este año nuestros alumnos terminen la prueba y sobre todo que los alumnos de 15 a 18 años, que es verdad que, como habéis dicho los dos, son los que más abandono del deporte tienen, pues que se enganchen y lo tengan como reto personal y hagamos la fiesta mucho mayor y más bonita entre todos. Decir que sobre todo nuestra idea es que el aprendizaje sea significativo y que disfruten.